En este vídeo vamos a resolver el cuarto problema de la serie de problemas propuestos sobre el algoritmo de la división que se encuentra en tareasplus.com Recordemos entonces, antes de comenzar, que la división es una operación que consiste en averiguar cuántas veces un número, en este caso el divisor, está contenido en otro número, en este caso el dividendo y el resultado que obtenemos de dividir estos números se denomina cociente Si tenemos entonces la siguiente división, 10.850 dividido 66, vamos a realizarla de la siguiente forma Entonces tendríamos 10.850 dividido 66 Entonces el 66 va a dividir al 1 Pero recuerden que como el 6, perdón, que como el 66 es un número mayor que el 1, no lo podemos dividir Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar la siguiente cifra Entonces observemos que el 66 va a dividir al 10 Pero recuerden que como el 66 es mayor que el 10, no lo podemos dividir Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la cifra siguiente Entonces, en este caso, el 66 va a dividir al 108 Y como el 108 es mayor que el 66, sí lo podemos dividir Entonces tenemos que el 66 en el 108 está solo una vez 1 por 66, 1 por 66 es igual a 66 Vamos a efectuar entonces esta resta, tendríamos 8 menos 6 es igual a 2 Ahora, 0 menos 6, recordemos que como el 0 es menor que el 6, no lo podemos hacer Pero el 0 va entonces a pedirle prestado al 1 una unidad Entonces el 0, el 1 al prestarle al 0 una unidad, el 0 queda convertido en 10 Y el 1 queda convertido en 0 Entonces tendríamos 10 menos 6 es igual a 4 Y como el 1 quedó convertido en 0, entonces nos queda 0 acá Pero 0, no lo colocamos Entonces tendríamos 42 Ahora vamos a bajar entonces el 5, nos queda 66 En el 425, en este caso, está 6 veces Entonces tenemos 6 por 6, perdón, 6 por 66 es igual a 396 Entonces observemos que quedamos cerca del 425 Si hubiéramos multiplicado por 7, nos hubiéramos pasado, no nos hubiera servido Entonces ahora vamos a efectuar esta resta Tendríamos 5 menos 6 Pero observemos que como no se puede realizar porque el 5 es menor que el 6 Entonces el 5 le va a pedir prestada una unidad al 2 Si el 2 le presta una unidad al 5, el 5 se convierte en 15 Y el 2 queda convertido en 1 Entonces tendríamos 15 menos 6 es igual a 9 Y ahora quedaría 1 menos 9 Y como el 1 es menor que el 9, el 1 entonces le va a pedir al 4 que le preste una unidad Entonces si el 4 le presta una unidad al 1 El 1 queda convertido en 11 Y el 4 queda convertido en 3 Entonces tendríamos 11 menos 9 es igual a 2 Finalmente nos quedaría 3 menos 3 es igual a 0 Ahora vamos a bajar entonces por último el 0 Y vamos a ver cuántas veces está el 66 En el 290 Entonces si tanteamos, está más o menos 4 veces Vamos a ver, tendríamos 4 por 66 es igual a 264 Entonces observemos que si hubiéramos multiplicado por 5 Nos hubiéramos pasado, hubiera dado un número más grande que 290 No nos hubiera servido Lo que necesitamos es que nos dé un número muy cercano a 290 Pero sin pasarnos Entonces ahora vamos a efectuar esta resta Tendríamos 0 menos 4 Pero como el 0 no puede restar al 4 Este 9 si le presta una unidad al 0 El 0 queda convertido en 10 Y el 9 queda convertido en 8 Entonces tendríamos 10 menos 4 es igual a 6 Ahora 8 menos 6 es igual a 2 Y 2 menos 2 es igual a 0 Y observemos entonces que no tenemos más números para bajar Y ahora Como no tenemos más números para bajar La división termina acá Entonces tenemos como resultado Igual a 164 que es el cociente Y quedamos con residuo 26 Los invito a continuación a nuestro siguiente video Donde vamos a resolver más ejemplos Sobre el algoritmo de la división